Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Láser Arte Colombia y en este video les voy a explicar, como les prometí en el video anterior, dónde deben regular las fuentes de poder. Todas las fuentes de poder se pueden regular, las viejas y las nuevas. En este caso tenemos unas nuevas y unas un poco más antiguas, pero les voy a enseñar a regular las fuentes de una manera sencilla. Pero para esto vamos a necesitar un miliamperímetro. El miliamperímetro, ya les muestro qué es. El miliamperímetro es esto que está acá. Sí, este es el miliamperímetro que tienen que comprar, conseguir. Esto normalmente es muy escaso, si lo necesitan aquí en Colombia, yo tengo como tres disponibles. Es un miliamperímetro que marca desde 10 miliamperímetros hasta 50 miliamperímetros. Pero esto quiere decir que sirve en fuentes desde 40 watts hasta 150 watts sin ningún problema. ¿Listo? ¿Dónde se conectan miliamperímetros? Para que ustedes los tengan en cuenta, se conectan en este cable. Este cable que sale de la fuente, ¿sí? Este es cable. De la fuente salen dos cables. El rojo, que es el de alta tensión, que va al extremo posterior del tubo. Y el delgado, que va a la parte delantera del tubo. ¿Listo? Entonces ahí se pone el miliamperímetro. El miliamperímetro tiene dos cositos por atrás que simplemente se conecta. Aquí, por donde sale y aquí, por donde entra. ¿Listo? Entonces yo aquí le tengo, por ejemplo, estos caimanes. Entonces yo le pongo el caimán acá. Y le pongo este otro caimán acá. ¿Sí? Y le pongo este caimán al cable del tubo. ¿Sí? Al delgadito. Así es que funciona. Tienen que analizar una cosa. Algunos miliamperímetros traen estos punteros invertidos. Entonces puede ser que el que por donde sale la tensión entre acá y el de salida sea este. ¿Sí? Entonces tienen que tener en cuenta cuál es ese. ¿Sí? En este caso, no recuerdo muy bien, pero creo que este va acá y este va acá. ¿Listo? Así es. Pero tienen que hacer. Si en dado caso lo conectan mal, no pasa nada. No se preocupen. No se va a dañar nada. Lo único que no se va a mover es la flechita. Como que la flechita se mueve en dirección contraria. Entonces si ustedes ven que se trata de mover hacia la izquierda. A menos cero. Entonces está mal conectado. Simplemente invierten acá los caimanes. Y listo. ¿Ok? Entonces ya teniendo el miliamperímetro, vamos a verificar en qué parte de la fuente es que se puede regular el miliamperaje. Si me está marcando de pronto mal miliamperaje. Todas las máquinas tienen aquí una parte. Que se llama DL. ¿Sí? ¿Y dónde la pueden ubicar con la fuente cerrada? Esta tapa pertenece acá. ¿Sí? Y fíjense que todas las tapas traen un huequito. Ese huequito me permite meter un destornillador pequeñito. Tipo pala. ¿Sí? Y vemos que aquí está ubicado el tornillito que me permite. Este tornillito que está acá. Es el que me tengo que girar hacia la derecha o a la izquierda buscando que me marque la regulación exacta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regulación exacta? Eso depende de cada potencia de cada fuente. Por ejemplo, una fuente de 60, una fuente de 50, fuentes de 100, 100 y 50. ¿Sí? Normalmente una fuente de 50 watts tiene que estar marcándome en el miliamperímetro entre, venga, les digo. Entre 21 a 23 miliamperímetros. ¿Sí? Una de 100 ya tiene que estar enmarcando entre 31 y 33. ¿Sí? ¿Sí? Algunas lo regulan para que quede entre 28 y 30. Entonces, eso depende de cada fabricante. ¿Sí? Si ustedes de pronto la tienen regulada a 28 pero quieren que les den un poquito más, simplemente empiezan a girar esto. Hacia la derecha un poco, pero eso es un poquitico. Eso no es mucho, es un poquitico y prueban, un poquitico y prueban. Y la regulan para que me suba a 29, 30 o 31. Más, no les recomiendo porque van a empezar a forzar lo que tiene que ver con los flybacks. ¿Listo? Que los flybacks les voy a explicar en el próximo video cómo cambiarlos. ¿Sí? Por ejemplo, esta fuente tiene dos flybacks y es de 60. Esta tiene uno, es de 50, este tiene dos. Es de 100, pero obviamente la capacidad de cada flyback, por ejemplo, este tiene dos. O la capacidad de este viene para, como pueden ver ahí, 100. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. También cuando compren los flybacks, que lo tengan en cuenta. Pero no vamos a hablar de eso ahorita, vamos a hablar simplemente de la regulación. Y en el otro video sí podemos hablar de los flybacks. ¿Listo? Este es el regulador. Ahí simplemente se regula. Un poco a poco van verificando el miliamperímetro y listo. Entonces, no alargo más el video. Yo creo que ya les quedó claro. Como pueden ver, esta de 50 watts también lo trae acá. Enfoca. Todas las fuentes lo traen. Entonces, algunos traen dos. Pero tienen que tener en cuenta que es el que dice, esto de acá, que dice, ahí dice, DLA, DL1. Ese es. Ese es. ¿Listo? Esta fuente que está acá también lo trae. ¿Sí? Todas lo traen. Es este que está acá. Este. Y ahí pueden ver. DL1. ¿Listo? Entonces, fuentes nuevas, fuentes antiguas, todos lo traen. No hay necesidad ni siquiera de destaparlas. Simplemente todas las tapas traen un huequito. Como pueden ver acá. Un huequito para poder regular con un pequeño destornillador de punta plana y girarlo poco a poco y ir haciendo pruebas. Poco a poco y ir haciendo pruebas. Porque tampoco podemos girarlo duro y probablemente dañemos alguna pieza de la fuente. Si la regulamos mal. Entonces, ojo con eso. Ahí les enseño. Pero háganlo con total precaución. ¿Vale? No alargo más el video. Como siempre, suscríbanse. Dejen su manita arriba. Compartan. Háganos crecer como canal. Que vamos a seguir adelante. Ayúdenos comprando los paqueticos de vectores que están aquí en la lista de reproducción de vectores. Para corte y grado láser. Y gracias por estar ahí pendientes. Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Lacerarte Colombia. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.